El gobernador Rolando Zapata Bello entregó 1.027 constancias a maestros que participaron en el diplomado del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, que tiene como objetivo actualizar sus conocimientos y herramientas a favor de los estudiantes. El mandatario estatal destacó que este programa también tiene como finalidad desarrollar las aptitudes y habilidades que definen a esta profesión y que les permitirán mantenerse a la vanguardia en los procesos de enseñanza. Por su parte, el secretario de Educación, Víctor Caballero Durán, señaló que lo que va de la administración, más de 3.700 maestros han logrado su certificación en competencias docentes. Sin duda el aspecto más importante es el de la formación de nuestros docentes. Está comprobado que en la medida en que nuestros docentes se forman, se capacitan, unido a su compromiso de cumplir la alta responsabilidad que tienen de formar a estudiantes. Se conjuga de esta manera un propósito muy importante, muy potente, que eleva la calidad de la educación. Los educadores que acreditaron el diplomado pertenecen a los subsistemas Wadi, colegios de bachilleres, de estudios científicos y tecnológicos y Nacional de Educación Profesional Técnica, al igual que directores generales de Educación Tecnológica Agropecuaria, Industrial y de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar y preparatorias estatales. También de Educación Media Superior Abierta y a Distancia, Instituto Nacional de Bellas Artes y Telebachillerato Comunitario del Estado. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.